Uf, qué mal he dormido hoy. He tenido un sueño que no sé si es bueno o es malo. El renacuajo se convertía en adolescente como yo. Menos mal que eso no pasará nunca. Vamos, Luna Junior, que siempre llegamos tarde por tu culpa y me ponen negativos por entrar el último. No, sigo en el sueño, ¿verdad? No sé si seguirás dormida o soñando, pero espabila que tenemos clase. ¿Mi hermanito pequeño se ha convertido en adolescente como yo? ¡Tierra, trágame! ¿Pero cómo voy a digerir yo esto? Ah, por cierto, te toca hacerme el desayuno. ¡Y tengo hambre! ¡Ah, me llevo tu sudadera! ¿Mi sudadera preferida? ¡No! Oye, hermanita, se te han quemado las tostadas. Pues la próxima vez las haces tú. A mí me toca mañana hacer el desayuno y tú nunca te has quejado. Por cierto, ¿a qué clase vas? A la B, como siempre. ¡Uf, qué susto! Pensé que venías a la A conmigo. Contigo va Paco, el hermano de Katia. ¿Qué? ¿También es adolescente? Paco, ¿se puede saber qué es lo que estás haciendo? O te levantas o te levanto. ¡Uf, aquí huele a cuadra! ¿Pero quieres dejar de gritar? Así no hay quien se levante de buen humor. Y deja mi cuadra que yo la ventilaré cuando me parezca bien. Pues ya te estás levantando, porque yo ya me voy al instituto y te tocará irte solo. Ya estoy acostumbrado. ¿Pero tú por qué vas tan pronto a clase? Está claro, hermanito. Para hacerme notar. Soy la popu del instituto. Y por favor, viste como las personas decentes que pareces un indigente. ¿Un indigente? Pero si me echo colonia todos los días. Y no se te ocurra volverte a echar de mi colonia. Es una colonia de marca. ¿Me oyes? ¡La leche! Esto de llevarnos solo un año creo que fue un error. Katia, ¿a ti no te parece raro que tu hermano pequeño sea adolescente como nosotras? ¿Pero cómo me va a parecer raro? ¿Siempre ha sido así? ¿A ti qué te pasa hoy? ¿Que no has dormido bien? Pues la verdad es que no. Forever's, mandadme likes si queréis que nuestros hermanos sean tan adolescentes como nosotras. ¡Y dale! Mira que te pones pesadita. ¿Qué pasa, pibitas? ¿Ya estáis echándole el ojo al nuevo? ¡Qué va! Estas no se comen ni un colín. Tenéis cinco segundos para alargaros de nuestra zona. Te recuerdo, hermanita, que yo estoy en tu clase. Mira en el cuadro de novedades. Vuelves a tu clase. La ve. Ya te levantaron el castigo. ¿Qué me he perdido? ¿Estaba en nuestra clase porque estaba castigado? Puso un petardo en los baños de las chicas. Tú también participaste. Pero a mí no me pillaron. Soy más listo que tú. ¿Qué? ¿Es que acaso sois incendiarios? ¿Pero qué clase de hermanos tenemos, Katia? Yo es que no doy crédito, Luna Junior. Tenemos unos hermanos bastante complicados. Y claro, todo eso nos salpica. Así que humo y largaros por donde habéis venido. Y nada de hacer gamberradas. Hey, Forevers, ¿qué pasa con esas suscripciones? Vamos, darle a suscribirse y tocar la campanita. Vamos, Ismael, que ya ha sonado la campana y nos van a volver a castigar si seguimos en los pasillos. Esto es surrealista, Forevers. Si me queréis quedaros conmigo hasta el final. Creo que esto no lo voy a superar. Pero, chicas, ¿aún estáis en las taquillas? ¿Pero por qué siempre sois las últimas en entrar a clase? Os voy a tener que poner un negativo. Vamos, a clase de una vez. ¿Y dónde están vuestros hermanos? Creo que ya están en clase. Muy bien, chicos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Que cada uno se ponga a lo suyo. Yo voy un momento al despacho de Don Víctor, el director. Oye, Ismael, ¿tú qué es lo que vas a pintar? Pues yo, un paisaje del campo, con sus colores llamativos. ¿Así de llamativos? Paco, ¿te has pasado? Me has puesto el pelo de color amarillo. Te vas a enterar. Oye, Ismael, qué vengativo eres. Era una broma. ¿Qué tal tu pelo blanco? Pareces un anciano. Toma, para que escarmientes. Oye, Ismael y Paco, ya vale. Vais a poner todo perdido. Como venga la seño, os vais a enterar. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando aquí? Paco, Ismael, ¿algo que decir? Muy bien, chicos. Está claro que en cuanto estáis juntos, la liáis. Y como os comportáis como dos niñatos, no tengo más remedio que decir a vuestras hermanas que cuiden de vosotros. Así que las he hecho llamar para que os laven ese pelo y después limpiéis la clase de arte. Luna Junior y Katia, tenéis que ir al despacho del director. ¿Por qué? Si no hemos hecho nada. Solo hemos tardado en entrar a clase, pero ha sido un segundo. No, chicas, no es por vosotras. Creo que tiene que ver algo con vuestros hermanos. Han debido de pintar de más en clase de arte. No me lo puedo creer. Pero esto es siempre así. Luna Junior, llevas todo el día vacilándome. Cuando tu hermanito y el mío se juntan, puede haber hasta un tsunami. No me lo puedo creer. Vamos a ver, chicas. No tengo más remedio que echar mano de vosotras. Vuestros hermanos la han vuelto a liar. Y si no queréis que los expulsemos del instituto, será mejor que les cuidéis vosotras. Pero si ya no son unos niños. Pero se portan como niños. Yo no puedo estar todo el día atendiendo a mi hermanito. Papi, castígale en casa y ya está. Tu madre se enterará de esto y le pondremos un castigo. Eso está claro. Mi madre va a flipar cuando vea a mi hermano así de grande. Vale, ellos ahora están en el baño. Ayudadles a quitarse esa pintura y limpiad la clase de arte. Ya veremos qué castigo les ponemos aquí. Creo que la hemos vuelto a liar. Empezaste tú, ¿recuerdas? Pues sin querer. Ya os vale. Parece mentira que seáis unos adolescentes tan descerebrados. ¿Dónde he oído yo eso? ¿Forevers quién dice mucho descerebrados? Decídmelo por los comentarios. Gracias. A lo que íbamos. ¿Se puede saber en qué estáis pensando todo el rato? Está claro. En hacer gamberradas que luego nos salpican a nosotras. Se lo voy a decir a mamá. Y que te ponga un castigo ejemplar. Vale, chicas, que no es para tanto. Esto se limpia la clase también y aquí no ha pasado nada. Además, no me digáis que no estamos divertidos con este color de pelo. Yo es que con esto no puedo. Me gustaba más mi hermanito el renacuajo. Prohibido llamarme renacuajo, ¿vale? Tira para casa y ya veremos qué hago contigo. Ey, Luna Junior, solo nos llevamos un año. Yo también soy mayor. No me trates como un crío. Pues compórtate como un adolescente. No, ya lo están haciendo. Son adolescentes rebeldes. ¡Guau! Esa frase me mola para ponerla en el patinete. Oye, hermanita guapa. Mira que te quiero. Eres la más linda de la clase. ¿Qué le vas a decir a mamá? ¿Y tú qué crees? Pues la verdad, que eres un gamberro. Eso creo que ya lo sabe. Pero escucha, no vayas a decirle nada a Dulce, que se enfadará. Dulce ya se habrá enterado, hermanito. Las noticias vuelan en la clase. Claro, por eso no me contesta los mensajes. Escúchame, hermanita linda. Cuando venga mami, díselo suavemente, ¿quieres? No te lo crees ni tú. Cuando venga mamá, le diré todo de pe a pa. Vale. Pues a Romina ni pío. ¿Y qué tiene que ver Romina con todo esto? Bueno, Junior, estamos saliendo. ¿Qué estáis saliendo? ¿Como novios? Sí, algo así. Aún no es nada serio, pero ahí estamos conociéndonos. Pero si ya os conocéis desde que erais pequeños. Pues eso, el roce hace el cariño. No me lo puedo creer. ¿Mi hermano con novia y yo aún soltera y sin compromiso? No desesperes, hermanita. Puede que te eches un novio en Japón. ¿Un japonés? Yo como que no lo veo. Yo mejor me voy a la cama. Mañana será otro día. Luna Junior, me encanta que seas mi hermana. Siempre me sacas de los apuros. Pero Ismael, ¿por qué has crecido tanto y tan deprisa? Pero si vamos a la par. A mí me gustabas más de renacuajo. Me voy a dormir, estoy súper cansada. Y no hagas ninguna trastada. Si te parece poca trastada hacerme adolescente de repente. Forevers, portaos bien. Y larga vida a los videojuegos. ¡Chao, bacalao!